Denle nomás un like, compartan que aquí estamos para hacerle gozar Vamos a compartir una canción que hace mucho tiempo lo hicimos de éxito ¿Cómo? Vamos a trasladarnos en la máquina del tiempo ¿Dónde? Al año 2001, 2002 Eso Donde estos éxitos marcaron muchas, muchos corazones Llegaron a los corazones de muchas personas Estos chamaquitos que hoy, gracias a esta canción Se han casado, tal vez se han divorciado Pero bueno, vamos a recordar San Pedro de Río Bamba, si lo quiso Aló, aló No, ya uno desde Madrid Quisiera hablar con mi amada O no Lamento decirle que su amada No puede decir Su amada ya murió De salud inmensa para allá A Dani DJ En plena fe En plena de Nueva York Rico Licenciado José Luis Chulli Ahora pues ¡Sí! ¡Viva! ¡Ey! ¡Epa! ¡Epa! ¡Eso! Y vamos a recordar Así nomás Yo creo que todo se lo que se me dicta Yo creo que lo que por tu amor dejé a mi familia Hoy ya sabes que jamás tú me has querido ¡Ey! ¡Ey! Y es para mí echarme al olvido ¡Fuerte! Mujer que porque te quiero Debo quedarme en tu vida De esa manera Pues vive de equivocada ¡Eso es lo que chévere! ¡Vamos a leer! ¡Vamos a leer a la playfana del Center! ¡Chévere mis amigos! ¡Cantamos fuerte! Seguiré luchando Para demostrarle Que no estoy derrotando Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarme al olvido ¡Y se vienen recuerdos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y somos la contra! ¡Los de Aneveras! ¡Echale, chale, chale, chale! ¡Eso es lo que es verdad, verdad! ¡Cantamos! ¡Solo en vivo! ¡Solo en vivo! ¡Cantamos! ¡Fuerte! Te lo dije, corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije, corazón Y tú volviste a creer En tu amor, corazón ¡Fuerte! Te lo dije, corazón En la llen de otro amor Por favor, no insistas más Ella ya no volverá Ya verás, corazón Ya verás Lo revivirá Y que viva, que viva Ay, molido corazón Símbolo de tu amor Acá no lo ves que te vivió mintiendo Y se viene cumbia Será, será, será el amor Que por primera vez llegó Conmigo, que desde ya todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Conmigo, que desde ya todo cambió Todo cambió Todo cambió Todo cambió Toditito, toditito Todito Toda la cabecita Ay, ay, ay ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos ahí! ¡Rimax HD! ¡Cuatro, cuatro! ¡No, jamás! Si un día me dejaste más No sé lo que sea A ti me acostumbré Tu forma de amar No puedo desplegar Ese sentimiento celoso Hacia mí Será, será el amor Que por primera vez llegó Conmigo, que desde ya todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Conmigo, que desde ya todo cambió Amor, amor Vuelve, chiquita Vuelve, vuelve Y te estoy esperando Con brazos abiertos Y que viva Rioja Amor, amor Amor, vuelve Vuelve por Dios Amor Esperaré Siempre Mi bien es triste Sin ti ¡Ganamos! Esperaré Siempre Mi bien es triste Sin ti ¡Fuerte! Mi bien Triste Solo pensando en ti Vuelve, mujer ¡Vuelve! Vuelve Y yo te amaré Con pasión Vuelve, mujer Vuelve Y yo te amaré Con pasión ¡Fuerte! 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 ¡Ay, ay, ay! Vuelve pronto Vuelve a mi lado Mucho he llorado Por ti ¡Fuerte! 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 Vuelve pronto Y yo te lo pido Mucho he sufrido Por ti, mi amor Y yo quiero besar manos arriba Los que estamos solos Solos, solí, solito ¡Fuerte! Sin pedro que me ladre Arriba la mano al fondo Nos cantamos Así nomás ¡Fuerte! ¿Qué? ¡Fuerte! ¡Fuerte! Que me está matando Que me está matando ¡Fuerte! ¡Fuerte! Triste Triste y solitario Sin padre ni madre Que cure mis penas Triste Triste y solitario Sin padre ni madre Que cure mis penas ¡Échale! ¡Solo! Solo, solí, solito Por el mundo Con el suelo del COVID Una cascarilla pues Para la soledad ¡Bella soledad! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Los amigos de Neobamba Pato, la tacunda La carita de Dios Chaquito ¡Uy! ¡Ahora! Ahí vivo ¡Qué goza! Solo en las cartinas Tomando y sufriendo Vigo el de ventura Cielo ¿Por qué me castigas? ¿Por qué no me digas? Este sufrimiento ¡Fuerte! Cielo ¿Por qué me castigas? ¿Por qué no me digas? Este sufrimiento Dice Bueno, 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 bueno ¡Venga! ¡Eso! ¿Dónde están los mazaleres? ¿Dónde están los mazaleres? ¡Arriba esa mano! Los mazaleres de casa, maestro Los que están viendo desde la televisión Compartan, por favor Estamos en vivo Y en directo, maestro Erick Claro que sí Dale, comparte Regálanos un corazón Un dedo arriba Porque esto es la contra Sonando riquísimo Y en vivo Lord Ariobamba En sus fiestas ¡Que viva Ariobamba! ¡Que viva, pues! ¡Azón! ¡Dicenciado José Luis Chulli! ¡Hacelo sexy! ¿Cómo? ¡Sexy, sexy! ¡Ahora! ¡Así mamás! ¡Vamos ahí! Para esa linda gente que está Que está Que no está en transmisión en vivo ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí! ¡Somos de contra! ¡Los Pianevera! ¡Chale, chale, chale, chale! Y esta vez el hombre de tu vida Mucho corazón Ya podrás olvidarme Nunca podrás arrancarme Nunca podrás sacarte de mi mente Y en el cuerpo de esta mañana Yo soy el hombre de tu vida Aunque negarlo tú pretendas Y si te buscas otro cariño Siempre estarás pensando en mí Yo soy el hombre de tu vida Aunque negarlo tú pretendas Y si te buscas otro cariño Siempre estarás pensando en mí Pa' mi esposa, Vicky Pa' mi esposa, Vicky Pa' la altura El hombre de tu vida Este Este soy yo Este gordito, altito, moredito Este chiquitito Siente que calza, cuarenta y dos Ese es el hombre de tu vida Quieras o no Uy, uy, uy Sin mí Sin mí no podrás vivir Aunque intentes hacerlo conmigo El amor que yo te di Nunca nadie te lo podrá dar Yo soy el hombre de tu vida Aunque negarlo tú pretendas Y si te buscas otro cariño Siempre estarás pensando en mí Yo soy el hombre de tu vida Aunque negarlo tú pretendas Y si te buscas otro marido Siempre estarás pensando en mí Mar con clímax sonido Me dicen Palabundo Borracho Loco Solo por ti mujer Mi amor Hasta de Hasta de voto Uy, uy ¿Cómo dice? Me dicen perdido y borracho ¿Qué cosa? Me dicen perdido y borracho Pero nadie sabe el motivo ¿Por qué? Porque es que me ahorro De tanto licor Pero nadie sabe el motivo Porque es que me ahorro De tanto licor Tan solo tú sabes ingrata Dime que me amas ¿Por qué? Aunque sea la última vez Porque solo viviendo molesto Porque en vida En vida es todo En vida dame una puchita Un abrazo Un te amo mujer Ahora que estoy vivo Ahora que estoy vivo Dime que sí que te lo pica Porque quizá Tienes Y no esperes que muera Para flores llevar Para flores llevar Y decir Dime que me compadre Dime compadre Dime compadre Donde estarán las maestras Donde estarán las maestras A ella A ella A ella que sabe Para todas las maestras presentes Y a las que están en casita Están bien descansando Para ustedes Para ustedes Con amor Dice ¡Tuyuy! A la maestra de cátedra A ella que me enseñó Y me supo quitar ¿Cómo? Eso ¡Sí, sí! ¡Y somos la luna! ¡Luncia de veras! ¡Echale, chale, chale, chale! ¡Los de verdad, verdad! ¡Más mejor! ¡Así nomás! Soy un hombre inocente Todavía Necesito Una mujer Que en las noches Me leve a la luna Volando alto Sin dejar de caer Esa mujer Tiene que ser tú Pero dice el corazón Que tú, mi hija mujer No te vayas a resistir Ven, enséñame A hacer el amor ¿Cómo será La primera vez Que Se siente Tener el cuerpo De una mujer Por primera vez ¡Los de verdad! ¡Los de verdad! Maestra Enséñeme Usted Oh Desnudece Que yo la quiero ver Por primera vez ¿Dónde está lo que somos pobres? Pero bien alegres ¡Eso! Que triste es la vida Cuando uno es hombre ¡Los de verdad! ¡Los de verdad! Todo se olvida Se sufre en la vida Se sufre en la vida Se sufre en la vida Así pasa el tiempo Sin saber qué hacer ¡Los de verdad! Se sufre en la vida Se sufre en la vida Así pasa el tiempo Sin saber qué hacer Cansé de mi pueblo 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 Pobre pero bien alegre Y riobambeño de corazón ¡Qué bonito! ¡Y que viva Riobamba, carajo! ¡Que viva, 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 viva Riobamba! Que cumpla muchos, 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 muchos años más, ¿no? Así que un saludo grande a toda esta linda gente que está con nosotros acompañándonos Allí en casita también un abrazo bien fuerte A toda esa gente que está compartiendo A la gente de Tumjuragua también un abrazo fuerte La gente por ahí está presente también La gente de Ceballos, Mocha, Isaleo, Patates, Pelileo ¿Qué más por ahí está? La gente de Fíjaro